Las tierras cruzando entre el miedo y la pena Sola de fe, golpeas la pared Arañas el mante, temblando como un barco de papel Pero entiendo que estás bajo cero Cerca de ti, me quedo sin hablar Te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor Respira, aguanto seguro No respira, cierra los ojos y mira Mientras te doy que la respirar conmigo Mientras te doy un amor, mañana, si el juego te sirve Mientras te doy otra caja de ti, me quedo sin juzgar Y 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 me quedo sin juzgar Mientras te doy otra caja de ti, me quedo sin juzgar Mientras te doy otra caja de ti, me quedo sin juzgar No me olvides de aquí, yo no dejaré que te ahogues en el mar Si puedo respirar, respirar Respira 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 Aguanta un segundo y despira Cierra los ojos y mira Pude la mar y despira La vida A veces nos gusta la vida Por eso no hay becas caudas Mientras te doy la respirar Respira 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 Aguanta un segundo y despira Cierra los ojos y mira Pude la respirar Respira No hay becas caudas No hay becas caudas Pude la respirar Supra Tarde Tarde ¡Gracias!